Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, kita benci dulu ya. Gracias. Bye. 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 ¿Qué pasa, Dade? ¿Qué pasa? En fin de julio ¿Qué pasa cuando llegaste? ¿Qué pasa cuando llegaste? Seguía lo que te decía que fue en el final Cuando llegasteis ¿Tulisó en el final y salin? ¿Qué pasa cuando llegaste? ¿Qué pasa cuando llegaste? Eso es un final Eso es un final Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es eso? 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 Ya ya kemaren kan tiga sudah Ya Sekito Si kemaren kamu begitu selesai dengan saya langsung Kamu buang Keysi Setiap yaitu selesai dengan saya itu kamu tuliskan itu pada kubu kesimpulan Kan berinta saya itu kemarin begitu Gumahas akan terus-terusan begitu Cepat segera selesaikan itu yang itu harian aku Ahora es Camis El que trabaja es para el Rabu Muestra es ya que se ha terminado en el Rabu Nunca y siga ¡Vamos! Begitu penjaga itu Nanti, nanti ketika selesai ini Apa pelajaran kita itu Kamu harus berita lagi Itu yang tergantung Lagi itu ya Lagi Apa yang kita pelajari ¿Qué es lo que se ha hecho hoy? y ¿Mara que tú le dices? ¿Cuándo llegará de la propuesta? ¿Tú le dices un dibujo en el libro? ¿Cuándo Biblias del libro? yo yo para la la y y y y y y y y Al-Qabir 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 Al-Qabir